...la que se viene por delante con mejor fútbol, esperemos. Mi nombre es Fernando Palomo y el de mi comentarista de hoy es Juan Alberto Quempes. Viene la Bundesliga hasta acá y nos trae un partidazo. Será un lindo partido, ojalá para el recuerdo. Vamos a ver lo que han preparado los técnicos para este partido. Realmente durante la semana han trabajado mucho y ojalá... ¡Ahí está! ¡Ahí se adelanta! ¿Ya lo vieron cómo tapó la peluña? Y como dice Fernandito, un peluche. Han cedido la posesión lateral. ¡Ahí va buscando el costado! Kerem Demirvay. Claro, y eso pasa cuando se juega al límite, fuera de juego. Es increíble por esa desesperación de llegar ante la pelota. El juez de línea lo vio, le marcó el offside y acá se terminó la jugada. ¡Qué bien que pasa en la pelota! ¡Linda cadena de pases la que habían armado hasta que justamente a esa bici se le cayó la cadena! Se ve un tiro de esquina peligrosísimo. Y bueno, esta podría ser la gran estrella del partido. La verdad no lo vamos a engañar, el cambio de ruido es impresionante. Aparte, la pelota bien pegadito al pie. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Venían bien y la han perdido. León Bailey. Kerem Demirvay. Tiene una gran oportunidad, ¿lo aprovechan o no? Claro, si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside.